Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Nera, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, contentos, alegres y felices Hoy os traigo una noticia referente a The Last Guardian The Last Guardian es un juego que es exclusivo para Playstation 3, ¿vale? Y, bueno, con el E3 2012 nos hemos dado cuenta que no han anunciado nada sobre The Last Guardian Algo un poquito extraño, ¿no? Bueno, han habido muchísimos progresos lentos sobre este juego Y por fin, Shuhei Yoshida, que es el presidente de Sony Ha declarado que no ha confirmado que el juego siga en funcionamiento, en desarrollo Dicen que cuando tengan seguridad en continuar el desarrollo que se hablará de ello Nos ha confesado que el equipo está trabajando duramente en Tokio Y que hay algunas dificultades técnicas en las que se han centrado Y es por eso que todavía no pueden ofrecer nada nuevo, o sea, ninguna información Yoshida también ha confirmado, ha confirmado y ha negado, es decir Ha confirmado, ha negado que el juego sea para Playstation 4 y ha confirmado que es para Playstation 3, ¿vale? Porque había muchísimas dudas en el cual decía No, es que como están tardando tanto seguro que el juego es para Playstation 4 Pero no, Yoshida ha confesado, ha dicho que no, que el juego es exclusivo para Playstation 3 O sea, que es un juego de Playstation 3 que no va para la nueva generación de consolas Así que nada, os dejo la noticia, comentadme si habéis conocido algo sobre este juego Que sabéis de él Y a los que verdaderamente estén esperando este juego que os ha parecido la noticia Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en la próxima noticia o gameplay Chao